Hola amigos, yo soy Jame Mir y hoy los traigo al evento de presentación de Sony. Vamos a ver la línea de 2017, vamos a ver todos los productos que nos presentaron durante el CES. Y la gran novedad de este evento son las pantallas con la tecnología de la reproducción del audio directamente sobre el panel. Ya no es necesario tener una bocina dentro del televisor, ya la pantalla es tu bocina. Vamos a ver qué es lo que nos dicen. Estamos confiando que podemos dar la mejor calidad de 4K HDR con nuestra línea de 2017, y no solo eso, con nuestra nueva OLED TV. Podemos control precisamente cada dot, cada dot en la pantalla, por ejemplo, hoy, la canva es nuestra representación. Podemos producir complete darkness, o podemos producir 1 light en, o 5, o 20, o todo al mismo tiempo. Con esto precisamente controlado por el LED, podemos dar la calidad de 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 la calidad. Y no solo eso, con nuestro X1 Extreme HDR Processor, estamos produciendo la mejor calidad de la calidad de la calidad de la calidad de la calidad. Y no solo eso, pero también con nuestro nuevo acuartic surface, tenemos una nueva experiencia de la calidad 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 de la calidad. Así que hoy, estamos muy felices y felices de anunciar nuestra nueva línea de 2000 y también nuestra OLED TV. Y creemos que este año es el año de Sony. Por último, te gustaría informar que este OLED TV estará disponible en la primera semana de mayo en México. Hola, mi nombre es Ángel Moreno, especialista de Bravia en Sony México. Y al día de hoy, estamos presentando nuestro nuevo televisor Sony Bravia OLED. Y este es nuestro nuevo televisor. Vamos a tener en 55, 65 y 77 pulgadas. Esta tecnología, retomamos OLED. Fue uno de los primeros en traer el primer televisor OLED a México hace 10 años. Trajimos uno de 11 pulgadas. Este año traemos televisores con una nueva tecnología. Lo mejor en calidad de imagen, pero ahora con un audio impresionante. Acoustic Surface. Esta tecnología, si me acompañan de este lado, este televisor no tiene bocinas. Este televisor, el panel, vibra y emite el sonido. Él es el que nos va a dar el audio. En la parte trasera, se ajustan a acercarse de este lado. En esta parte, tenemos dos actuadores. Y estos actuadores hacen que vibre el panel. Gracias a esta vibración, el televisor puede emitir sonido. Esto es lo que nosotros vamos a tener este año. Para la gente que pueda disfrutar de la excelente calidad de imagen que siempre ha dado Sony. Más un audio impresionante. El próximo mes ya están disponibles. Ya está la preventa. El próximo mes ya están disponibles para que todo el mundo pueda adquirir estos televisores. En nuestras tiendas Sony Store, en línea y en algunas otras tiendas departamentales. Precios aproximados, no tengo el dato exacto, pero una Proc 55 pulgadas. Es más, déjame, no te voy a engañar y te voy a dar el dato correcto. Permíteme, saco mi acordeón. Y tenemos OLED en 55 pulgadas en $99,990. Y en $65, $149,999. El de 77 pulgadas todavía no lo tenemos, ese lo debo, ese precio todavía se está ajustando. Y próximamente lo veremos a conocer. Los principales beneficios, el audio que viene del panel y la tecnología OLED que da negros son mucho más puros y tecnologías exclusivas de Sony como procesadores X1 Extreme. Compatibilidad con HDR, ya sea HDR10, HLG o en Dolby Vision.